Música Bienvenidos a la 68ª edición de los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos. El tráiler que acabáis de ver pertenece a una película tan peculiar como divertida. Es la ópera prima de Guillaume Galien, que obtuvo 15 minutos de ovación del público en el Festival de Cannes. Guillaume y los chicos a la mesa llevan más de 3 millones de espectadores. A la actriz principal, al director, al guionista, diréis, este año el CEC es que tiene una de medios, tiene un presupuesto, pero es que todo esto tiene truco, porque todos ellos son la misma persona. Así que demos un fuerte aplauso porque nos va a hablar de su película, Guillaume Galien. ¡Ay, qué impresionante! Estoy muy feliz de estar aquí. Sí, lo siento, es que no hablo español también, pero... No, es verdad. Estoy muy feliz de estar con actores y directores de un cinema que me encanta, de un cine de vuestro país. Es un honor de estar en el mismo sitio que un actor como Javier Cámara y actores que... por quien tengo una admiración total, que me ha enseñado una libertad de jugo, ¿se dice, no? Sí, muy bien dicho, muy bien dicho. Gracias. Pues, esta película es autobiográfica, pero no todo. Hay algunos detalles que no he vivido, gracias a Dios, pero salí de muchos años de psicanalistas, muchos, que me ha costado una fortuna durante años y años pagando a estos psicanalistas. Y, entonces, estoy muy feliz porque ahora recupero el dinero y estoy muy feliz. Hay una justicia en este mundo. A las fundaciones A y a las fundaciones, que sabemos que ha hecho un gran esfuerzo para poder colaborar con nosotros. Y, además, también queríamos dar las gracias por su colaboración a Silo Barren, Bramseis Fidias, Alberto Montes, ¡Carlos Bardet, para la gran enamorada que tiene la medalla, ¡Carlos Bardet! Bueno, qué bien, me ha ahorrado muchos nervios, así la primera sin anestesia. Y, nada, solo agradecerlo, agradecerlo a toda la gente que me quiere, que es mucha. Agradecer todo a ti, mamá, todo lo bueno que tenemos como personas, como actores, viene de ti, de los abuelos. A Cecilia, la mujer a la que amo. A todos mis compañeros de la gran enamorado, he hecho de menos algunos en algunas nominaciones este año. Jovic, parte de esto es tuyo, de ese Pedro, y a ti, Santiago. Fue un viaje muy bonito, aprendí mucho de mi novela escribiendo el guión contigo, y fue una maravilla rodar esta película contigo. Muchas gracias a todos. ¡Carlos! 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 ¡Venga, vamos! Eso no es nada profesional, yo jamás lo haría, ¿eh? ¡Tenle paves por Las Brujas de Zubarramurdi! ¡Aplausos! Gracias. 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 los zapatos, pero yo no sabía que eran de goma, y entonces dije, uy, qué bien que sujetan, te va, levantando así, es una buena, los quiero. Premios para Víctor Reyes por Gran Piano, recibe la medalla Víctor Reyes. Muchas gracias por el premio, hace muchísima emoción, solamente tengo que, quisiera compartirlo con la gente del equipo que participó en la peli, con toda la orquesta, el pianista que lo tocó, y sobre todo con Eugenio Mira, que participó en la composición de la banda sonora muchísimo más de lo que os podéis imaginar. Este premio es para él, quiero dedicarlo también a mi familia, a mis hijos y a Maite. Muchas gracias a todos. Y el ganador es David Trueba. Gracias. 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 Muchas gracias a todos, disculpas a los compañeros que están nominados también, que se lo merecen más que yo, seguro. Es un honor estar aquí, después de que pise este escenario, Terené, sabes que te tengo una admiración total, eres una grande, y yo de pequeño jugaba con el Oscar de mi hermano, o sea, es un poco más jodido que mis sueños se hagan realidad, pero vamos a seguirlo intentando, ¿eh? Hasta pronto, gracias a todos. Gracias. Y el premio al mejor guión adaptado es para Alejandro Hernández y Manuel Martín Cuenca, porque arriba. Gracias. 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 Muchas gracias, Julio. Yo creo que tú, Alejandro, que has dos veces nominado, tienes que hablar en el presidente. Muchas gracias. 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 Yo no estoy preparando como me, Yolanda, que me aguanta todo lo que me aguanta. Yo quería decir una cosa hoy, porque es la primera vez que me damos un premio aquí de cine, y he sobre todo darles las gracias a dos personas que son la razón por la que he estado en España. Una es Manuel Martín, con el que he escrito Caníbal, y la otra no está aquí ahora, que es Mariano Barroso, con el que escribí Todas las Mujeres. Y quería darles las gracias porque me acogieron aquí cuando llegué yo, que no tenía ni papeles. Estuve tres años ilegal, y en esos tres años nunca me faltó trabajo como guionista porque tenía las películas de Mariano o de Manolo. Y además, además de directores, son magníficas personas, han sido mi familia, han sido mis hermanos, y hoy les voy a darles las gracias porque me han permitido tener en España la carrera que no pude tener en Cuba. Gracias. 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 Fernando. Gracias. 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 Es una que tenemos aquí esta noche y que gracias a él podemos tener una oportunidad para ligar a los que no somos especialmente atractivos porque quedamos con las chicas y las llevamos a ver una película en versión original en ruso con subtítulos. El círculo de escritores cinematográficos, bueno, a la mayoría ya no las volvés a ver el pelo, ha decidido entregar la medalla de 2013 a la mejor labor de promoción del cine a un importante productor, exhibidor y distribuidor cinematográfico. En la actualidad ejerce también como presidente de la academia. Se ha dedicado especialmente a la distribución, centrándose en el cine independiente de calidad. Es el gran impulsor de la versión original subtitulada. Ha traído al público español películas europeas, asiáticas y latinoamericanas. Y ha dado a conocer la obra de realizadores como Woody Allen, Michael Haneke, Stephen Friars, Danny Boyle, Steven Soderbergh y Michael Moore, entre otros muchos. Mira Night fue la primera película que fui a ver en sus cines. Un fuerte aplauso para Enrique González Macha. Muchas gracias por darme este premio. Estoy encantado porque a veces estoy de acuerdo de organizarnos para que esos lleven los demás y nunca quedarme con ninguno. Y además, con todo mis respetos a los demás me daba nada, quiero deciros que soy el que más mérito tiene de todos. Es el que me gusta. Porque que vosotros veis premios, el lófico, soy los dos actores, los 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 actores. Pero yo, que no he hecho nada que no ve, soy el que más mérito tiene o no. Como todos estéis acostumbrados, a que la torre de cuatro premios llevas últimamente. ¿Cuántos llevas? Pues, muchas veces he venido a decir, no, si yo no os creéis, Dios no, bueno, pues todo lo que nos queráis, me los dais. Decís, este que no lo quiero, un barmacho. Y yo lo agradeceré de todo corazón, siempre. O sea que ya sabes, Héctor, Maribel, Javier, todos, Carlos. Gracias. Cuando os den un premio, aquí estoy yo, como secundario, decidido a ser el protagonista. Muchas gracias a todos y hasta el próximo premio. Bueno, no sé, uno no está acostumbrado a estar aquí. Aquí tienen que estar los que hacen las películas, que son realmente los importantes. Pero, en fin, cuando yo quería expresar simplemente mi agradecimiento, mi humilde y más sincero agradecimiento a los compañeros del Círculo de Escritores Cinematográficos. Quería aprovecharse acaso la ocasión que se me brinda por una vez para reivindicar la función de la crítica y del pensamiento y del periodismo cinematográfico, y fundamentalmente de la crítica, ya que se menciona mi tarea al frente de Carimán o de los de cine, para reivindicar la necesidad y la función del pensamiento crítico, del pensamiento inconformista, del pensamiento necesario para cualquier sociedad democrática, y del pensamiento que defiende los valores de la estética y la cultura frente a los tantas veces preponderantes valores del dinero y del mercado. Y quería simplemente compartir, compartir esto, compartir esto en primer lugar con los compañeros y con los amigos que hacen posible conmigo que hay más cuadernos de cine. Algunos están aquí, otros no han podido venir. Compartir esto, por supuesto, con todos los periodistas, con todos los compañeros del Círculo de Escritores Cinematográficos, por supuesto, con todos los periodistas y críticos de este país en un momento en que esta profesión, como todas las demás del cine, como todas las demás de este país, está pasando por un momento terrible. Y compartir esto con tres personas muy especiales, con mi hermana Elena, con mi mujer Susana y con mi hija Amire, que son quienes me aguantan a diario y los que realmente me dan fuerzas. Muchas gracias. Te toca dar un premio, creo. Sí, ¿cuál era, Lidia? Es que te has ido y me has dejado totalmente... Sí. Vamos a dar el premio al director Revelación. ¿Dónde estoy? Ahí ya me he perdido. ¿Años? Estos son los nominados. Vale. Los nominados al mejor director Revelación son... O sea, ¿dónde vas? Me encanta porque un agarrido está avisando a su boca director. Bueno, estos premios, señores y señores, son los que damos a los que hace cuatro días a los directores Revelación y pagaban con cervezas a los que salían en sus cortos. Que es lo único que se pagan en cine cuando uno hace cortos. Yo he hecho a uno y me pagan a veces ni eso. En fin. Los nominados a la categoría director Revelación son... Rodrigo Soroboyen por Estocolmo. Fernando Franco por La Herida. Manuel Sicilia por Justin y la Espada del Valor. Diego Quemada Diez por La Jaula de Oro. Y la medalla es para... Rodrigo Soroboyen por Estocolmo. Recibe la medalla Rodrigo Soroboyen. Gracias. Aquí me quedo, ¿no? Sí, ahí hay. Estaba pensando. Te lo juro que estaba y he dicho, prefiero que no me lo den con tanto de no subir y no hacer el reciclo el otro día. Que... Vaya, no os lo vais a creer, pero no tenía nada preparado. Bueno, seré breve. Gracias a los premios, al Círculo. De verdad, esto es un subidón, no me lo puedo creer. Bueno, compartirlo con los otros nominados. Y nada, sobre todo también dar las gracias y compartirlo con toda esta gente que está aquí. Son el equipo, sobre todo con Isabel, la co-guionista de esta película. Con Aura y con Javi, que son el alma de la película, los actores. Sobre todo con Borja, Eduardo y Alberto. Y creo que, si partimos todo esto en muchos trozos, muchos son vuestros. Nada más. Muchas gracias. Soy muy feliz. La acto revelación son... Javier Pereira, por Stockford. David Solans, por Hijo de Caín. Jovic, que usjerían por Alacrar enamorado. Y Berto Romero, por Tres bodas y más. Y el premio es... Bueno, la medalla es para... ¡Javier Pereira! No! Ay, que me salvan... Ay, que me salvan... No, porque me salvan. No, y similar son. Elbranezí no salan y jamás Delbranezí no salvan así. Unbranezí no salvan así. De aar a ver a su chiquitín no el ..." ¡ indigenous nihiliniííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí. Que te den un premio es la hostia, pero si se lo han seguido a tu hermano del alma, ya es doble premio. Me hace muchísima ilusión este premio por venir de donde viene, así que gracias al Círculo de Escritores Cinematográficos por hacerme este regalazo. Y más o menos lo mismo que he dicho Rubi, esta película, como todas, pero es tan especial, es una película de mucha gente que nos ha ayudado en muchos momentos. Así que para todas las personas que tengan alguna relación con Estocolmo, esto es de todos. Y por, y en especial y muy en especial a Caballo Films, que habéis sido unos valientes haciendo esta película. Y por último, dedicárselo a mis amigos y a mi gente que siempre están cuando saben que hay que estar. Muchas gracias de corazón. Y por último, este premio va a ser para mis tíos hoy que están ahí. Gracias por sostenerme, por apoyarme. Sobre todo Jesús por enseñarme el camino con ese ejemplo tan íntegro que me diste. Muchas gracias. 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 Bueno, hola. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. La verdad es que no me lo esperaba para nada, así que no sé si me va a salir alguna palabra. Lo siento por mis compañeras. Creo que os lo van a decir mucho más que yo todas, pero quiero dar las gracias al círculo de escritores cinematográficos por esta medalla. Gracias a mis compañeros de Estocón, que han sacado adelante una película en la que nadie creía con uñas y dientes. A todas las personas que han confiado en ella, nos han apoyado, nos han dado lo que han podido y nos han ayudado hasta que, bueno, ha llegado a vosotros. Gracias a mi repre Ali, que siempre está conmigo en todas partes y que te quiero mucho. A mis padres, que también están aquí hoy. Y, bueno, a mi gente. Y eso. Muchas gracias. Y, no lo sé, lo siento, estoy haciendo un poco el ridículo porque estoy nervioso. Muchas gracias y buenas noches. Y el premio Mejor Actor es para Antonio del Actor. Vamos al cielo con ella. ¿Cómo se diría mi tierra? No me lo esperaba. Bueno, es lo que me ha dicho todo, ¿no? Muchas gracias. Manolo. Esto es tuyo, hermano. Ya lo sabes. Olimpia. Sabes que te debo mucho con este papel. Gracias por haberme ayudado a entender a Carlos. Sin ti no hubiera sido posible. Eres una gran actriz. Te auguro una gran carrera en Rumanía, en España y en donde tu voluntad te lleve. Así que comparto este premio contigo también. Vigarra me ha dado un poco envidia de ahora. Yo iba a pasar de ti un poco, la verdad, pero ya se le ha dedicado a su representante. Y no tengo más remedio. Por cierto, a mi gente, o sea, tengo segura si estuviera aquí, diría. Es muy triste. La doctora Torres siempre me está imitando. Pero que ya este personajillo me miete y tal. Vale. Bueno, muchas gracias. Manuel Martín Cuenca por Calibas. Recibe la miralla Manuel Martín Cuenca. Recibe la miralla Manuel Martín Cuenca. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, un saludo a los compañeros, a Gracia, a David, a Fernando, a Rodrigo, que también que se lo merecen y que cualquiera de nosotros podría estar aquí. Eso lo tengo muy claro. Yo no sé hacer chistes, o por lo menos no sé hacer chistes delante de un micrófono. Pero tengo mucha gente a la que agradecerle. Y quiero acordarme, porque nunca he tenido la oportunidad, de los que han sido mis maestros, que siempre han sido gente del cine español. Bueno, yo he trabajado como auxiliar, como segundo ayudante, como meritorio de montaje, como ayudante, como escritor. Y he aprendido de un montón de directores, a con los que he trabajado, de un montón de productores y de un montón de montadores. Todos ellos han sido mis maestros. No están en América, no están en Francia, están aquí, en España. Y me quiero acordar especialmente de Felipe Vega, mi primer maestro, y de Mariano Marroso, que me enseñó a amar y a crear los actores. Porque sin ellos, un director no es absolutamente nada. Gracias, Olimpia. Gracias por la vida. Gracias, Olimpia. Gracias, Olimpia. Gracias, Olimpia. Gracias, Olimpia. Me ha dado un poco de bajón, no sabía si subir, de verdad. Bueno, agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo al Círculo de Escritores Cinematográficos esta medalla, este premio. Toda la vida, toda la vida con los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos. Y bueno, me ha tocado. Y tengo emociones encontradas. Por un lado, esta medalla a una trayectoria. Me siento como mayor. Me siento como mayorcísima. Es verdad, es que son tantas cosas y tanto trabajo. Entonces, pienso por un lado, qué horror, cuánto tiempo. Y por otro, me siento como esa niña a la que le empezaban a llegar trabajos, a la que empezaba en esta profesión con toda la ilusión del mundo. Entre ese momento y este, pues han pasado muchísimas cosas. Ha pasado la vida, entre otras. Y aquí habéis hablado de las personas que han sido los maestros. Y es tan importante Terele, que sí. Cuando trabajamos aquella primera vez, mi primera vez en el teatro al lado de Terele, en el Teatro Español. Y estaba acordándome de tantos maestros que han sido mi referente en la vida. Tantos nombres, que los tengo aquí clarísimamente. No os lo voy a nombrar a todos, pero sí, entre todos ellos, nombraré a uno que ha sido Miguel Narros. Miguel marcó las huellas en las que yo fui poniendo el pie. Y eso es lo que han sido todos los maestros, todos esos actores con los que tuve la suerte de trabajar, con los que sigo teniendo la suerte de trabajar, los que aún están entre nosotros y todavía dando mucha guerra. Y los que ya se fueron. Y han sido referentes para mí. Mi recuerdo esta noche es para todos ellos. Porque finalmente son los que nos han dado las fuerzas. Las fuerzas que ahora, en este momento de incertidumbre y de fealdad, de alguna manera, pues por lo menos a mí me siguen dando las fuerzas y me siento peleona. Y me siento con ganas de seguir y seguir. Y desde aquí quiero transmitiroslo y animaros a que hay que seguir. Y por muy feo y muy difícil que estén las cosas, ha habido tantos momentos de cosas complicadas, de momentos tremendos, que este es uno más, uno más. Y queremos a nuestra profesión y tenemos la suerte de dedicarnos a nuestra profesión, de dedicarnos a esto, de estar en contacto con la vida, con la gente. Así que gracias, gracias por permitirme estar aquí esta noche y por esto. Gracias. Del CEC al mejor archivo digital son 15 años y un día de Gracia Queregeta, cuyo título hace referencia al tiempo que está tardando el gobierno para encontrar un nuevo método de financiación para el cine español. Caníbal de Manuel Martín Hueca. ¿Cómo contra la crisis puede obligarnos a buscar nuevos métodos de llevarnos comida a la boca? Vivir es fácil con los ojos cerrados de David Truepa. La tercera parte de la trilogía iniciada por Ice Wentz Out y Abre los Ojos. Es top-hole de Rodrigo Sorogoye. Una súplica tendencia de que hay que tener cuidado con quien te va, con unas copas de más, pies y atrás o la cerrada. Y el premio a la mejor película es para... Este lo le dio, ¿no? ¿Los dos? Vivir es fácil con los ojos cerrados de David Truepa. Recibe la medalla David Truepa en los contadores de la película. ¡Gracias! Gracias. 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 Bueno, Pedro. Bueno, pues noches de nuevo. Esta es Cristina Güetes, la productora de la película. Todo el equipo, los lectores, pero creo que todos saben que ella es el espíritu en el que nos guía, la potencia, la fuerza. Y quiero agradecer a Eugenio Mira, a Fernando Franco, que me hayan quitado los nervios durante la gala. Y ellos saben por qué. Variantos. Quiero, por supuesto, compartirlo con Gracia, con Manolo, con Rodrigo, también con La Herida, Daniel Sánchez, la Eva, de todos los directores. Porque que yo esté aquí y haya ganado un premio no significa que haya hecho nada bien, sino que soy del Atleti. Entonces, todos los que sois del Atlético, ya tenéis esa especie de cerrazón en vuestra cabeza. Sabéis que estamos viviendo una especie de, no sé, de momento estelar, donde se cruzan, yo creo, tres o cuatro planetas imposibles de que se crucen, por los cuales, y que debe tener que ver, obviamente, con la muerte de Luis Aragonés, por supuesto, si no es inexplicable, por los cuales el Atlético de Madrid es líder. Todos sabemos que esto solo pasa cada 19 o 20 años. Yo creo que hace 20 años o sí me dieron algún premio en el colegio, y yo ya estaba seguramente más lejos del colegio, y que por eso se vuelve a repetir esto. Pero sí, tengo que reconocer que el mayor premio para mí ha sido poder hacer esta película, que nació de un profesor que vive en Cartagena, que tiene 89 años, que sigue dando clases de inglés en una academia. Y que en el año 1966 se fue a buscar a John Lennon, porque oyó que estaba rodando una película en Almería, y quería preguntarle por las letras de las canciones. Y todo el mundo, cuando le contaba esta historia y que había decidido escribir esto, me decían, sobre todo mis amigos, que son gente muy maja, me decían, por favor, David, olvídalo, has hecho ya bastantes fracasos en tu carrera, como para hacer uno más, siempre te empeñas en ir por el camino más absurdo, ¿no? Y entonces fue cuando le enseñé el guión a Cristina Huete, y a partir de ahí pues ella consiguió convencer a los actores, a Javier Cámara, que es maravilloso, sería como el mejor actor del mundo si no existiera Antonio de la Torre, ¿no? Sois todos confiados, es una putada de tener que competir, ¿no? Y yo creo que una ridiculez también, pero bueno, está bien, sobre todo hoy. Pero bueno, sí que de verdad que lo agradezco mucho al círculo de escritores cinematográficos, que sabéis, Carlos, está aquí hoy, bueno, como representante, creo que lo que empieza a faltar son buenos lectores cinematográficos, porque está difícil que la gente se acerque a la cultura cinematográfica con algo más que el resultado de taquilla y el porcentaje de audiencia y estas cosas. Yo creo que hay una lectura más interesante que hacer también dentro del cine, más incluso que los premios, quién los gana o quién no los gana, quién está de finalista, que es por qué, para qué, de qué sirve hacer una película. Yo creo que esa es la lectura que nos queda por hacer, que le queda mucha gente por hacer, que tenemos que seguir intentando que se haga y por lo tanto eso no tiene tanto que ver con los premios como conseguir peleando por que la gente pueda contar historias, las que quiera, transcurran donde transcurran y que sean las que a veces le gustan a mucha gente y a veces solo le gustan a los padres del director o incluso a sus abuelos ya fallecidos. Pero creo que ese es nuestro oficio y que a eso tenemos que seguir peleando y reivindicándole. Como veis, no he dejado hablar a mi productora, pero porque es muy tímida y me ha dicho habla tú, habla tú, no sé si quieres a mi vida. ¿Me sabe que habla mucho? Sí. Sí, es verdad que habla mucho. Yo le conocí muy pequeñito y debajo de la mesa hablaba, hablaba, soltaba unas sentencias increíbles y yo pensaba, este niño es un repipi. Pero luego me di cuenta que no, que era un genio. Y lo es de verdad, os lo digo de verdad. Me quiero mucho, pero esto os lo digo, no es una sentencia como hacía él, es porque lo he comprobado a lo largo de mi vida. He tenido muchísima suerte en producir de casi todas sus películas, me las ha hecho pasar mal y bien. Tengo muy buenos recuerdos y malos también, porque todos los tenemos en las películas. En esta, lo mejor ha sido conocer a Javier Cámara, ver que Natalia va a ser una nueva actriz en el cine español y que es estupenda, que Francesc ya en mi casa es como mi hijo y que todo el equipo que ha trabajado en esta película, ha sido generoso, bueno, han compartido nuestras dificultades y que de verdad, que se lo agradezco muchísimo y que sigamos haciendo películas, cada uno de nosotros las que queramos, las que soñamos, cuesten caras o baratas, más bien baratas va a tener que ser, pero que las hagamos, que las hagamos, que no nos rindamos. ¡Viva el cine español! ¡Gracias! 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 Gracias.